Ya duérmete, Landito. Sí, mami. Cumbia, con sabor a México. Música Desde el cielo vi a una multitud en una gran fiesta de luz y color. Desde el cielo vi a una multitud bailando mi cumbia con mucho sabor. Música Música Lumbia morena, lumbia prosa, lumbia rica y rica, lumbia rica, lumbia morena y rumbia rosa. Lumbia rumba y rumba y rumba rosa. ¡Ahora que no bailen! ¡Zúndale, Kelly! ¡Los Teles! Desde el cielo vi a una multitud En una gran fiesta de luz y color Desde el cielo vi a una multitud Bailando mi cumbia Y ahí estabas tú ¡Epa! Música Cumbia morena Cumbia con sabor Y de aquí que ruido Cambia a mi tambor Cumbia morena Cumbia con sabor Y de un bebaco Y ahora me acordó Cumbia Cumbia con sabor a México Música Desde el cielo vi a una multitud Desde el cielo vi a una multitud Y ahora me acordó Desde el cielo vi a una multitud Gracias por ver el video.